Como no tenía nada que hacer, conseguí esta caja de Jelly Beans de diferentes sabores, incluyendo sabores asquerosos. Y esta es la sexta edición, hay dos sabores nuevos, incluso huele muy feo la caja. Y para los que no saben, viene con un spinner para que las personas que están jugando esto, pues la suerte les diga cuál frijolito se deben de comer. Y aunque los frijoles se vean iguales, cada uno de diferente color, pueden saber a moco o a pera, a huevo o palomitas, calcetines sucios o tutti frutti. Hígado y cebollas y cappuccino y muchos otros sabores, así que acompáñenme a probarlos porque de verdad es que están muy asquerosos y los que están ricos, están ricos. Así que, vamos a ver. Steambook. Muy bien, señores. Ok, estoy aquí otra vez con Sayan. No, Sayin. Porque vamos a probar esto que compré cuando fui a Nueva York. 110 calorías. Eso que es mucho, es poco. Pero dice aquí 3.5. No, o sea, no, esto no nos va a engordar. Esto me costó 10.99 dólares. ¿Cuánto es eso? Como 250 pesos. Todos saben horribles. No, 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 no. Hay unos buenos. Esto se supone que uno sabe a butter popcorn. Huevo podrido, pero también es como palomitas. Sí, ya, ya vimos, ya se adueñó del canal y todo. Ay, perdón, ya me metí en tu canal. Sí, sí, sí. Ya abrí tus frijoles. Esta cosa trae la ruletita. Oh, qué bonito. ¿Nos los vamos a comer todos? Creo que se voy a vomitar. A ver. Ay, huele. ¿Qué? ¿Esto gira fácil? No, que no me engañe. Ya, y lo de abajo, espérame. Ah, sí, sí, gira fácil. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quién va a girar primero? El chiste es que... Tú, porque eres un caballero. ¿Pero qué vamos a perder? Sí, sí, sí. Tiene que perder algo, ¿no? Sí, sí, me gusta. Sí, está bien. Sí, sí, sí. No, cenas no, porque ahorita todavía perdí el camarógrafo. Y estoy sensible. Sí, sí, sí. Estamos viendo. Cémar, cémar. Sí, sí. Es que el camarógrafo costaba mucho, ¿no? Este... Yo voy primero, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a girarle. Fíjense, ahí está. ¿Qué dice? Dare to compare. O sea, yo lo giro y el que aparezca en la flecha es el que me tengo que comer. Tienes que comer, ajá. El huevito. Tienes que comer, ¿no? Pero, bueno, a ver, vamos a ver qué sabores hay. Ok, le voy a dar. Ahí va. Ahí está. Mi plato. Tinky Bug. O marshmallow, esto de aquí, tiene que ser... Es uno negro, ¿no? Es uno negro con... A ver, ¿cuál es? Este, 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 este. Tienes que ser un insecto o un marshmallow tostado. ¿Cómo se llama un marshmallow? Un bombón. Ah, era un marshmallow. No, espérate. Un marshmallow. No, no es marshmallow, sí es Stinky Bug. Sabe feo. Pero no sabe tan mal. Ah, no sé. Ah, huele como a... La boca se siente como si fuera un pedo. Guártalo. Ahí sí necesito agua. Aguá. Ya empezó a pegar, ¿eh? Yo pensé que no era tan asqueroso, pero sí. No mames. Espérame tantito. Guácala. Espérame tantito. Quiero hacer una recomendación. Se aprende con la vida y la experiencia. Dale, dale. Es el rojito. ¿Qué dice? ¿Pero qué es? Es como granada o bandita vieja, mira. Ay. Ah, entonces bandita vieja no debe ser el... No, no, es este, 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 este. Yo quiero que te comas este. ¿Este? Sí, porque es el rojo. Dale, dale. Era bandita vieja. ¿Sí? ¿En serio? ¿De qué sabe la bandita vieja? La bandita vieja. Ok, ¿estás bien? Sí. ¿Segura? ¿Seguimos con otro? Ok, a ver, ahí voy, ahí voy. Ojalá no me salga el mismo porque guácala. Ahí va. No, acá. Blueberry, pasta de dientes. Ah, eso sí, eso sí me gusta. A ver, a ver, yo lo agarro. Yo a la escojo. ¿Qué se supone que era la otra cosa? Berry blue. Blueberry o pasta de dientes. Es pasta de dientes. A ver, pasta de dientes. Este... Para el rato porque te sirve para enjuagarte de los otros sabores. Y te toca el que sigue. Es morado. Strawberry banana smooth. Dead fish. ¿Pescado muerto? Sí, sí. Bueno, a ver, dale. Sí, sí, sí. A ver, vamos a darle. ¿No te escogieron? No, está bien. Sí, porque luego me meto en problemas. ¿Pescado muerto? Sí. ¿Qué? ¡Ay, huele bien feo! ¡No manches! ¡Huele horrible! Sí, huele. ¡Bien feo! Y ni siquiera lo comí. Imagínate que lo hubieras comido. A ver, voy yo. Ahí está. Me tocó aquí el juicy pear o booger, o sea, moco. Yo me comía los mocos, entonces... ¡Ay, igual me comía los mocos! Se vean sonaditos. Mi mamá siempre se los dice a todos. Ella se comía los mocos. Te estás comiendo los mocos. Así como que estás muy lento. A ver. Ahí estás tomando tu moco. Dame mi moco. O si no, juicy pear, o sea... ¿Qué pera? ¿Jugosa? Noten que mi estrategia ha cambiado. Sí, primero lo pruebas y luego, si te gusta, lo tragas. Y si no, pues no. Así pasa. Sí, sí, esta es perita. Está rico. Esta, sabe a pera. Un poco con miedo ya lo pruebas de que te vas a ver como a moco. Pero pues a moco. ¿A qué sabe un moco? Salado. Salado. ¿Eh, no? El moco está chido. Pero... Consuman moco. Sí, aparte es... ¿Cómo se llama? Haces que tu cuerpo cree... Cree este... Anticuerpos. Anticuerpos. Ajá. Rojo. Es el negro. El negro, el negro. Capuchino. No, es rojo. No, era... Ajá, por eso sea. Capuchino. Sí, sí, sí. Toma, toma. Ya te lo escogí. Toma, 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 toma. Ese es este. Ahí está el tuyo. Ese es tu frijol. Cómete tu frijol. Chúpale, chúpale, chúpale. No, afuera no huelen a nada. No se siente. ¿Qué era? ¿Qué es lo que se llama? Eh... Está como café. Capuchino. Ah. Híjole, sí le tocó capuchino. Sí, se ve café, se ve café. Hígado encebollado. Eso está rico. No me gusta el hígado encebollado. A mí tampoco, pero me lo como. O sea, no es que sea pafeo tampoco. O sea... Pero me tocó café. Sí, qué rico. A ver, ahí voy yo. Me tocó ahora... Ahí otra vez me tocó pasta de dientes. No, se repite. Peach y Bart. No, es este, ese rojito. El azulito es el color. Sí, sí, sí. Ya anda muy daltónica esta mujer. A ver. ¿Y lo rico que es? Peach. Es... Es barf. Vómito. Es vómito, amigos. Es vómito. Es vómito. Sí, sí, sí. Mira, vómito. Es una guácala. Birthday cake. Ah, es el blanquito con puntitos. Yo te lo escojo, yo te lo escojo. A ver. Manchas grandes, manchas chicas. Aquí está, aquí está, aquí está el confeti. Ese, ese es pa' ti. Dale, dale. Dale, dale. Vamos en todos. Ese es pastel. Es un limpia... Dirty dishwasher. Un lavatraste. Esa. ¿Sí sabe eso? Dale. No, güey. Qué asco. A ver. ¡Oh, ya te olí! No manches. Ahora, yo me acuerdo que una vez... Ya le sentí. Sí, es que yo una vez en la prepa había una chava. Les voy a contar mis intimidades. Güey. Que me gustaba. Sí, huele muchísimo. Me gustaba mucho esta chava. ¿Me delices? No, espérate. Me gustaba y nos echábamos ojitos y todo. Entonces, un día, Ricardo dijo, le voy a ir a hablar. Porque estaba sola, siempre estaba con sus amigas. Entonces, me acerqué. Y yo creo que estaba como a unos tres metros. Y así... No, mami. ¿Qué es eso que huele? No, pues no sé. Y entonces, me acerqué. Y lo que olía era su boca. Porque sus dientes estaban así como verdes, así en la orilla. Así como que... Y entonces, ya dije, no, qué bueno que... Amiga, si nos estás viendo, no es mala onda. Lávatelos viendo. No, pues ya cuántos años. Yo creo que ya alguien le dijo. O se encontró otro igual. Te voy a decir algo. Yo conozco a una amiga que hasta el día de hoy. Pobrecita. O sea, estábamos en la secundaria y le olía chic. ¿Cuál es el chic? La, 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 la... Ah, sí, es que estamos en Mérida, Yucatán. El chic, relax. ¿Sabes qué? O sea, era algo así de que pobrecita. O sea, yo buscaba que alguien se lo dijera. Y se lo dijeron. ¿Y aún así? Pues a lo mejor no le servía ningún desodorante. Yo, por ejemplo, utilizo desodorante de mujer. Yo también apestaba mucho, pero encontré ese desodorante y ya... Yo, obao naranja, ¿no? No, el mío es Rexona Powder. Recomendado para hombres. Muchos hombres han estado ese y les ha servido más que los de hombre. El Rexona Powder. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, pero... Yo siempre digo mi pH es así como que... Es que eso es lo que dicen, que el pH de las mujeres es más fuerte. O, obao naranja. Sí, los obao también funcionan de vacaciones. Yo los compro porque luego no hay este Rexona. Pero bueno, vamos a seguir comiendo esto. A ver, ¿qué es eso? Este me tocó. Es de azul, este. ¿Otra vez? No. Es como pie. ¿Otra vez popcorn, rotten egg? Hijo de la madre, es huevo. O popcorn, a ver. Vas a llorar. No, no, no. ¿Le está dando el toque a mi frijol? Es así. Todo mi poder fluye en ti. Para que huela... No, no, poder positivo. ¿Para que huela a huevo? ¡Guácala! Yo me comí la de pasta de dientes. Huevo podrido, huevo podrido. ¡La madre! Y huelen bien fe. A mí se me hace interesante como alguien dijo, ah, vamos a hacer estos olores que no te hacen daño, pero que aún así son sabores que sentimos. Eso está muy loco, ¿no? Bueno, ya. No, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo te voy a escoger uno. Y luego tú me escoges uno a mí. Dale, va. Ya, ya sé cuál. Tienes que decirme de qué sabor es. Yo también. Es adivinar, ¿va? Va, va. Prueba. Dale, dale. ¿Qué es eso? No lo sé. ¡Ay, huele bien feo! Son calcetines sucios. Como a mí. Ahora me toca a mí. ¿Ah, me lo vas a escoger al azar? Sí, así. ¿Y qué es según ahí? No sé si me va a saber. ¡Oh, guácala! ¿Qué es este? No sé. No sé ni qué sea. ¡Guácala! O sea, es que te dan ganas de limpiarte la lengua. Ay, no, maldita vieja no sabe tan mal. Yo la probé no sabe tan mal. Bueno, a ver, ahora escógete uno. ¿O sea, para ti? No, tú, tú, para ti. ¿Para mí? Pero este que escojamos, nos lo tenemos que comer y nos lo tenemos que pasar. Amigos. Espérame, espérame. Dios, déjame, voy por uno. Que Diosito me bendiga. Espérame. Dios, voy a escoger. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Tienes que aguantar. Sí, puedes, sí, puedes, sí, puedes. Ahí va. Yo escogí este, mira. Es este amarillo. Tienes que pasártelo. Tienes que pasártelo. Ya me lo metí. ¿Qué? Ah, no manches, este también. Me lo voy a pasar porque si no me lo se lo pasó a ella, yo tampoco lo voy a pasar. Me lo iba a pasar así. La verdad es que es un muy mal juego. Muy bien, señores. Ahí está esto. ¿El cuál, Kale? ¿Tienbook? No sé, pero bueno. Ahí están los frijolitos. No nos los hemos acabado. Ya los probaremos con alguien más. Cuéntenme qué piensan. Ahí se los voy a dejar abajo en la descripción. Mi bella asistente no aguantó lo último. Oye, acá estoy. Yo sí. Ay, sí, acá estoy. Ahora sí. Ya. Se fue de su canal. Esta mujer. Ya vomité la vida, pero todo bien. Gracias, Ayan, por vomitar conmigo. Cuéntenme qué piensan. Vamos a darle esto a las personas que me visitan en el estudio próximamente. Y pues bueno, recuerden que esto no tiene nada que hacer. Esto sí es literalmente no tener nada que hacer. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.